Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Una mujer identificada como Nancy Stigarrivia, quien recientemente había recibido amenazas de muerte por haber requerido a una mujer una deuda que tiene con ella. Ayer Bombas Morotop en su patio. Y ayer en una de las tardes aproximadamente a las 18 horas recibimos una llamada telefónica para acudir en la vivienda ubicada en el barrio La Amistad, donde una vez llegado al lugar, fuimos recibidos por la señora y nos manifestó que encontró tres botellas de vidrios, en uno contenía líquido y en dos no contenía líquido, estaba taponado con una tela de algodón. Bueno, ¿y quién habría depositado eso allí? Ella manifestó sobre algunas sospechas que tenga. Y según ella manifestó que tenía un problema y varias discusiones ya con una señora que le debía 900 mil guaraní, estaba manifestando a ella. Y entonces, ella sospecha que sería proveniente de ese lado, esos bombas morotó, como usted está explicando, he llamado normalmente, ¿verdad? Ya, y en este caso, pero eso fue depositado en el lugar, porque no se encendió, más bien sería una especie de amedrentamiento. Así mismo, así mismo según nosotros entendemos, es un amedrentamiento, como usted está diciendo, porque en ningún momento no se prendió, no hicieron descender, estaba así intacto, así como nosotros encontramos en el lugar. Bueno, ella se ausentó de su vivienda y al retornar es que se percata de la presencia de estos artefactos en su patio. Así mismo, ella manifestó que salió en hora de la mañana y volvió a las 18 horas aproximadamente y al volver ya encontró el dicho artefacto en ese lugar. ¿Y en qué horario salió y en qué horario volvió ella? Ella, según manifestó, a las 07 hora de la mañana salió y volvió a las 18 horas aproximadamente. En ese momento, ella no pudo notar, digamos, algo extraño, los vecinos no le manifestaron nada. Nosotros consultamos con los vecinos, vimos si no hay circuitos cerrados en este lugar y los vecinos no vieron nada prácticamente. Ya, porque hay una cuestión allí, su policía seguramente estará enterado también. El jueves nosotros fuimos a su vivienda, ella nos convocó y nos había manifestado de que ella tiene una deuda, o más bien le deben a ella, la suma de 900.000 y la presunta persona que le debe es la que había sido, le amenazó, de hecho, con incluso supuestamente asesinarla y quemarle la casa. Es un caso grave, ¿no? Es un caso grave, ella manifestó así, inclusive ya realizó la denuncia. Nosotros también ya, estos evidencias que tenemos, como así también las transcripciones, ya vamos a...